¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no la puedo agarrar, me acerco y me interrumpen. Sí, hacia adelante. Esta está agachada, no la puedo agarrar. Tiene que ser un juego muy grande. Lo puedes agarrar. Perfecto. Avienta la concentración y a ver cómo la puedes agarrar. Bueno, bueno, bueno. No va, me ha quedado pinche perro. Vamos a ver Terri. Entonces es que hasta aquí llegamos y este puto de aquí saca todo esto. ¿Cómo? Oje, te voy a aventar. Alguien lo debo como. Wow, y me dio dos golpecitos abajo Ay, Dios mío Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale WTF Toma, toma, toma ¡Gracias! 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 ¡Ya viste a dormir! 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 ¡Por Dios! ¡Ey! ¡Envítenme a alguien no por favor! ¡Graden esto por favor!